Hola, buenas noches, saludamos a los felices apostadores del Pijao de Oro. Les damos la bienvenida a su sorteo setenta dieciocho para hoy primero de mayo del año dos mil veintidós. Saludamos a nuestros delegados que supervisan de gana a gana y la lotería del Tolima. Ahora sí, ¡que jueguen las balotas! ¡Buena suerte para todos! Los miércoles y domingos aprovecha el gangazo de gana a gana con el chance de tres cifras de tres mil pesos en adelante para que te puedas ganar el cincuenta por ciento más en el premio y si lo compras en modalidad de nutricio semanario, recibirás el mismo beneficio. Con gana a gana, ganas más. Y el número ganador es cinco, siete, cuatro, cuatro, cincuenta y siete, cuarenta y cuatro. Repito, el número cinco, siete, cuatro, cuatro. ¿Es correcto el resultado, señores delegados? Es correcto. ¡Felicitaciones a nuestros ganadores! Un saludo especial a los habitantes en el departamento del Tolima. Y no olvide jugar el Pijado de Oro en los más de quinientos setenta y nueve puntos ubicados en nuestro departamento. Juegue el Pijado de Oro en Gana Gana, la red multiservicio de los tolimenses. ¡Buenas noches!